Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del vello excesivo o indeseable en las mujeres. ¿Sí? Vello excesivo o indeseable en las mujeres. Bien, la cantidad normal de vello corporal para las mujeres, pues varía, ¿no? La mayoría de las mujeres, una mujer tendrá únicamente vello fino, lo que llamamos coloquialmente pelusa de durazno. Puede ser en los labios, en el mentón, en el pecho, el abdomen o la espalda. El problema es cuando se presenta vello muy grueso, muy oscuro, en estas mismas áreas. En los labios, en los labios, en el mentón, en el pecho, el abdomen o la espalda. Parecen vellos gruesos. A esta afección se le denomina irsutismo. Y este crecimiento de cabello es más típico de los hombres, pero aparece entonces en algunas ocasiones en las mujeres. Y hay que atenderlo porque nos está avisando algo también, ¿no? ¿Causas? Hay varias, ¿no? Es multifactorial también. Pero las mujeres normalmente producen niveles bajos de hormonas masculinas, lo que llamamos andrógenos. Normalmente son niveles bajos de hormonas masculinas. Pero puede ser que haya crecimiento de vello indeseable en el cuerpo. Significa que se está produciendo demasiado de esta hormona. O sea, los niveles no son bajos. Por alguna razón, por alguna circunstancia, se elevaron. En la mayoría de los casos, la causa pudiera identificarse. Bueno, un consuelo. En general, este tipo de padecimiento, el irsutismo, bueno, en sí es inofensivo. Y tiende a ser hereditario. Sin embargo, a muchas mujeres, claro, les parece molesto, incluso vergonzoso, ¿no? La causa más común de este padecimiento del irsutismo es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Muchos quistes en el ovario, o en los ovarios. Varios. Así se llama entonces. La causa más común, síndrome de ovario poliquístico. No todas, ¿eh? Es más común, pero no quiere decir que todas. Las mujeres con este síndrome y otras afecciones hormonales, pues son exactamente las que padecen de crecimiento rápido, ¿no? De vello indeseable. Pero la persona también puede tener acné. Puede tener problemas con los periodos menstruales. Problemas para bajar de peso. E incluso diabetes. Si estos síntomas comienzan repentinamente, o sea, de pronto, así, pudiera ser, ojalá no, un tumor que es secreto de hormonas masculinas. Por eso es que hay que indagar. Cuando se tiene este padecimiento, pues, ¿de qué se trata, no? De qué nos está avisando nuestro organismo, que, pues, sucede incorrecto en nuestro cuerpo. Y hay que resolverlo. Bueno, decíamos, ¿no? Otras causas infrecuentes. Frecuente, ¿qué es? Síndrome del ovario poliquístico. Infrecuentes pueden ser otras. Un tumor o cáncer de las glándulas suparrenales. Un tumor o cáncer de ovario. Claro, ojalá no. Y bueno, cuando los ovarios producen demasiadas hormonas masculinas, hipertecosis se llama, hipertecosis. Es una afección en la cual los ovarios producen demasiada hormona masculina. También pueden ser medicamentos. Hay que alarmarse. El uso de ciertos medicamentos como testosterona. A veces por prescripción. Y bueno, otros más. Habrá que ver cuál se está tomando. Para indagar, ¿no? A ver igual. Si eso está produciendo como efecto secundario ese fármaco la situación que estamos narrando, que estamos describiendo. En muy pocas ocasiones también, la mujer con irsutismo tendrá niveles normales de hormonas masculinas. Entonces, así cuesta más trabajo identificar. Pero bueno, lo que hacemos en el volaria es entender que hay demasiadas hormonas masculinas en sangre rondando, ¿no? Circulando. Que se van acumulando de diferentes maneras, ¿no? Puede ser por fármacos, claro. Algún tratamiento de apoyo hormonal. Pero puede ser también por la comida. ¿Hormonas? Un ejemplo. Cuando se visita una granja donde crían peces, que después van a ir a las tiendas, a los comercios, a la vendimia, ¿no? Para que uno los compre. Por ejemplo, ¿qué me consta? La tilapia. Bueno, no estoy satanizante. Sencillamente, cuando uno visita para saber la procedencia de algún alimento, pues quiere indagar, quiere saber que se está comiendo, ¿no? Entonces, pues las tilapias, pues vienen los pececitos para que aquí crezcan, en ese tipo de estanques grandes, ¿no? Saluviones. Tienen que crecer. Los alimentan hasta que tienen una talla suficiente para el sacrificio, para la venta. Pero un procedimiento es de que a todos los pececitos pequeñitos los masculizan. O sea, las que son hembritas, con una hormona que agregan al agua, la masculizan. O sea, se vuelve, en lugar de pececito hembra, pececito macho. ¿Por qué? Porque comercialmente son más grandes. Tienen más carne, más peso. Es mejor negocio. Entonces, agrega una hormona al agua. Para que, al alimento, como sea. Para que, pues todos sean machos. Peces macho. Así van a tener más utilidad. Ese tipo de granjas acuícolas. Entonces, los arubiones, así le llaman a los pececitos, cuando están muy pequeñitos, todos se vuelven machos. Peces macho. Entonces, cuando crecen, bueno, ya se usó la hormona, ¿verdad? Masculinizante. Entonces, si uno come esos peces que no son sometidos a quitar la hormona, tampoco sé cómo se haga. Porque, generalmente, uno, cierta dosis, ¿no? Todavía ingresa. Es después de una razón, ¿no? O bien a los demás animales de crianza. Donde se hace ese tipo de proceder. Claro, no es ético, sabemos. Pero bueno, es una razón que a través de la comida, sabemos que, digamos, al pollo, le agregan hormonas para que crezca más rápido. Tenga más volumen. Igual a las raíces, ¿no? Al ganado bovino. Para que tenga más carne magra, también hormona, ¿no? De pronto, pues, el cuerpo no puede depurar tanta hormona. Entonces, pues, sufren cambios. Ya los adultos no podemos crecer. Tomamos una hormona de crecimiento de animal. Por residuos en la carne que consumimos. Pues, en lugar de crecer, nos sale un tumor. Ese crece, ¿no? O bien, pues, un desorden de otro tipo de situación. Pero, sin embargo, pues, viene la sospecha, ¿no? En sí, pues, he estado muy expuesto a las hormonas en exceso. Y hay que tener cuidado de estarse depurando. Esa también, pues, es una situación, ¿no? Que medicamentos o alimentos, pues, nos carguen de demasiada hormona. Y, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues, sufre cambios. Generalmente, pues, uno se puede depurar hormonalmente. Existen reguladores hormonales en las plantas. Entonces, cuando hay exceso de hormona en sangre. Se nota por estos cambios que estamos mencionando, ¿no? Son cambios que hay que analizar definitivamente, ¿no? Por ejemplo, hay rasgos masculinos, ¿no? Tales como el acné. Engrosamiento de la voz, indudable, ¿no? Hay un incremento de la masa muscular en las damas, que son generalmente muy estéticas en su composición, en su organismo, ¿no? En su presencia, de pronto, pues, espaldas anchas, ¿no? O sea, mucha masa muscular. Diminuye el tamaño de las mamas. Se achican. Agrandamiento del clítoris. Calvicie. Sí, es muy notable, ¿no? Hay exceso de hormona masculina. A veces disminución de la femenina. No está en equilibrio. Habrá que regular, habrá que equilibrar. ¿Se puede con las plantas? Sí, por supuesto. Porque van a regular la función hormonal. La glándula que esté produciendo en demasía, la van a hacer que se acopla al ritmo normal. El irsutismo, entonces, es una afección en las mujeres que resulta en un crecimiento excesivo de vello oscuro. O grueso también. Similar al de los hombres, ¿no? A un patrón similar al de los hombres. Aparece en cara, en pecho, en espalda. Entonces, como conclusión, el irsutismo, o sea, el crecimiento extra de vello, a menudo se debe a hormonas masculinas, andrógenos. Principalmente, ¿qué? Testosterona. Sí, hay que tratarlo, ¿no? Pero sobre todo internamente. Porque, pues, síntomas ya los conocemos, ¿verdad? En este momento estamos narrando que el irsutismo es un vello corporal aparte, rígido y oscuro. Y aparece en el cuerpo donde las mujeres no suelen tener vello. Principalmente, ¿en qué? En la cara, en el pecho. Incluso en la parte inferior del abdomen. La cara interna de los muslos, en la espalda. Entonces, cuando los niveles de andrógenos, ¿no? Cuando los niveles son altos de andrógenos, causan irsutismo. Otros signos también pueden presentarse con el tiempo. A esto se le llama virilización, ¿no? O sea, viril, virilización. En todos los signos, ¿cuáles son? Mencionamos algunos más. Claro. Es importante, ¿no? Se le cae el pelo a la persona. Calvicie, ¿no? Aparecen infecciones en las bases pilosos de los vellitos. O sea, acné. Disminución en el tamaño de los senos. Y luego, pues, ¿sí? La persona va agarrando rasgos masculinizantes. Su voz, su manera de caminar. Todo es un cambio, ¿no? Que a veces apenas es notable. Es el momento de atender, ¿no? Apenas empieza. Entonces, pues, cuando esto sucede, hay que atender a los factores de riesgo, ¿no? Puede haber antecedentes familiares. Aunque no es una sentencia, siempre digo. Pero igual uno empieza a ver que no haya síndrome de ovario poliquístico. Habrá que atenderlo. Que esa es la razón. Puede ser la obesidad, ¿eh? Ser obeso causa un aumento de la producción de andrógenos. Eso empeora el hirsutismo. Así que, si hay sobrepeso, pues, habrá que también atenderlo. Porque, de lo contrario, no avanzamos en un tratamiento que sea certero. Entonces, en la fórmula que vamos a agregar, ya conocimos acerca del padecimiento de esta afección. Ahora tenemos que elaborar nuestra estrategia, ¿no? Vamos a utilizar reguladores hormonales. Sí, para que todo esté a nivel. Plantas antitumorales, por supuesto. Habrá que agregar siempre en este tipo de casos. Regulador menstrual, porque ya mencionamos, ¿no? Va a haber problemas con los periodos menstruales. Habrá que regular la menstruación. Puede haber también la presencia de diabetes. Hay que buscar, utilizar reguladores del azúcar. Hay plantas que tienen este tipo de propiedad de acción terapéutica. Plantas termogénicas, pues, sí, ¿no? Para regular el peso, que no esté elevado. Que no esté produciendo demasiado hormona, pues, masculina. Y plantas antisépticas, claro. Para el acneno, para que no haya ese tipo de infecciones bacteriales. ¿En dónde? En las bases pilosas de los vellitos. Que ahora van a ser más, ¿no? Sobre todo, gruesos, oscuros. Pues, esto es. El tratamiento que vamos a hacer tiene que ver con estas acciones terapéuticas. Y seguro que vamos a tener una depuración, o sea, una limpieza orgánica, eficiente, para que no haya hormonas ahí. Rondante, circulante. Con su presencia, pues, alteran muchas cosas. No solo esta. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Entonces, estamos analizando el porqué, pues, de pronto hay el irsutismo. Parece, de hecho, pues, indeseable, ¿no? En el cuerpo femenino. Y sí, se complica, si no se atiende. Puede ser emocionalmente angustiante. Algunas mujeres se sienten cohibidas por tener vello no indeseado. Bueno, vello no deseado, vello indeseable. Algunas personas, entonces, sufren depresión. Aunque el irsutismo, puntualizamos, no causa complicaciones físicas. La causa de fondo, o sea, el desequilibrio hormonal, pues, sí puede. O sea, no hay que irse exactamente a minimizar, a disimular, o enmascarar lo que está sucediendo. Hay varios procedimientos, ¿no? Pero, finalmente, tenemos que buscar que ese exceso hormonal ya se contenga, ¿no? de solución. Entonces, habrá que evitar que haya complicaciones, ¿no? Ir a las prevenciones. Aunque no es realmente posible prevenir el irsutismo, pero bajar de peso, si se tiene sobrepeso, pues, ayuda bastante a reducir este tipo de padecimiento. Particularmente, si se tiene el síndrome de ovario poliquístico, pues, sí, el ovario poliquístico sí puede generar infertilidad. Entonces, pues, sí, vale la pena utilizar algunas plantas. Una de ellas, la señalamos, excelente, que tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que necesitamos, es el Zabal. Se utiliza bastante. Porque destaca en el bloqueo de la producción de las hormonas masculinas. Eso es muy importante. Entonces, hoy en día, estas, se utiliza la valla, ¿no? Actualmente, las vallas de Zabal, pues, se utilizan en bastantes preparados que les llaman hoy en día fitoterapéuticos, ¿no? O sea, tener con plantas. Y se utiliza, por ejemplo, no solamente para el caso que estoy mencionando. Se utilizan también, los hombres pueden utilizarla para prostatitis, porque ejerce un efecto antiinflamatorio. Y ya sabemos, ¿no? Que ese tipo de actuaciones siempre son merecedoras de mucho éxito en el tratamiento de la próstata, de la vejiga también. Tiene un efecto antiséptico. Por lo tanto, la prostatitis, la cistitis, o sea, todo el sistema reproductor, todo el sistema geniturinario, pues, la atiende bastante bien. Le da muy buen mantenimiento. Porque aquí es muy importante, ¿no? Que también no haya infección, que a veces todo deriva de que hay una infección constante, ¿no? Con residivas, o sea, regresa, la atendemos y vuelve a regresar. Hasta que finalmente hay una desprogramación de las células y empieza la estumulación y los abultamientos, los agrandamientos, pues habrá que atendernos tempranamente, ¿no? Cuando recién aparezcan los primeros síntomas. Por eso siempre nuestra charla va enfocada pues a marcar los síntomas para que quede bastante claro y se identifique con prontitud en cuanto aparezca alguno. Este tipo de planta, el Zabal, aparte de tener propiedades antiprostáticas, pues favorece de forma suave la diuresis. uno empieza a orinar regularmente, aparte, ya dijimos, desinfecta bien, desinflama y esto ya da una gran ayuda. Inmediatamente uno se siente muy aliviado. Además, es un tónico, ¿no? Para personas que están débiles, que su sistema inmune pues está colapsado. A veces está colapsado porque hay mucha preocupación, mucha incertidumbre. La persona no se alimenta bien, no tiene apetito o no aprovecha bien los alimentos porque hay inflamación intestinal, hay intestino nervioso que le decimos por la misma situación que a veces impera, ¿no? Que hay incertidumbre, miedo, cosas así en el ambiente, ¿no? del entorno. Pero bueno, esta planta realmente tonifica bastante bien y hace que se activen las defensas de forma pronta. Así funciona la planta y tiene más aplicaciones. Está con nosotros Vero Félix que nos platica más acerca de las demás acciones terapéuticas que es bueno mencionar. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta el Zabal se utiliza para atender pues muchas afecciones de todo el sistema urinario y bueno, podemos utilizarlo pues con estas propiedades que tiene principalmente como depurativas. Con esto vamos a ayudar a que los riñones pues pueda depurar de toxinas todo lo que se pueda tener por ejemplo arenillas, ácido úrico y bueno, todas esas toxinas que puedan estar en los riñones que puedan afectar también su funcionamiento entonces esta planta el Zabal va a tener esta función para que así podamos atener pues muchas afecciones también su caso diurético esto pues va a ayudar a que aumente la producción de orina para limpiar los riñones y así también expulsar pues como le decía las arenillas que puedan estar ya en los riñones también esta propiedad que tiene como astringente que va a ayudar a que pues se vaya a disminuir también la producción de orina en el caso de que se tenga pues una afección como una incontinencia urinaria en este caso bueno pues se puede utilizar el Zabal con esta misma función o las propiedades que también tienes antibacteriana estas propiedades pues van a ayudar a que pues se tenga pues estas estos riñones en buenas condiciones que se hayan depurado al mismo tiempo y así para que no se tenga infecciones renales para pues tratar a lo mejor una nefritis para tratar también en el caso de cuando se tenga cistitis ya hablando en el caso de la vejiga bueno pues también se puede utilizar para este tipo de afecciones el Zabal y bueno sobre todo también que tenga esta acción depuradora como viene decía depura el organismo no deja que se tenga pues toda esta retención de líquidos y bueno con esto podemos utilizarlo pues para varias afecciones cuando se retiene líquidos hay muchas enfermedades en el cual se tiene un edema y bueno pues se puede utilizar para que pues se expulse todos estos líquidos que ya están en el organismo por ejemplo cuando se tiene pues una infección cuando se tiene también pues algunos cálculos cuando se llega a tener pues hasta varices hay muchas personas cuando ya tienen las varices pues ya crónicas se llega a tener esta retención de líquidos y bueno en este caso podemos utilizarlo para ese tipo de afecciones el sabal y bueno para el otro caso como ya le decía pues ayuda a hacer la depuración también del organismo pues ocúpelo también cuando se tiene el ácido úrico cuando está elevado esta sustancia que se encuentra en la sangre bueno pues también afecta a todo a todo el organismo como se va a dar cuenta principalmente cuando se tienen ya un una afección como es el ácido úrico pues produce un dolor en el dedo gordo del pie en la mayoría de las ocasiones entonces aquí este pues hay que estarse también checando para ver pues que no se vaya a complicar cuando ya se pueda tener también gota entonces pues hay que utilizar esta planta para tener ese tipo de afecciones para hacer la depuración del organismo recuerde que bueno los riñones actúan como una especie de coladera ahí se van quedando todas todas las toxinas y entonces que tenemos que hacer pues la depuración del organismo con este tipo de plantas como el sabal para que no se vayan quedando ahí todos los residuos porque hay muchas veces que bueno pues no se toma agua y recuerda que esto es muy importante para que el organismo pues se pueda estar depurando y por eso en la mayoría de ocasiones bueno pues se van formando cálculos porque en vez de tomar agua pues se llega a estar tomando pues bebidas gaseosas y bueno pues eso afecta también mucho al organismo en el caso del sabal bueno pues podemos utilizarlo para hacer esa depuración no hay que esperar siempre que se tenga algún dolor en el organismo o algún dolor por ejemplo en los riñones o alguna infección en el cual bueno pues se tenga que estar tratando siempre hay que tener este hábito de hacer la limpieza del organismo para que así bueno pues usted pueda evitar pues muchas afecciones bueno pues en todo el sistema urinario principalmente y bueno pues puedo utilizar esta planta bueno hay veces que a lo mejor en vez de tomar agua natural pues podemos tomar también pues una infusión de plantas como en este caso del sabal para que pues tengamos también esta limpieza si así como bien luego les digo así como limpiamos también este pues nuestra casa donde estamos también tenemos que hacer así la limpieza de nuestro organismo que bueno pues siempre va a hacer falta porque tenemos que darle pues este tipo de limpieza en nuestro organismo para que así pues les digo siempre hay que evitar que se tenga algunas afecciones en este caso bueno hablando del sistema urinario y bueno pues lo pueden hacer con esta planta que es el sabal rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar el sabal ya le vimos aplicaciones muy interesantes básicamente pues desinflama básicamente también podemos entender que esta planta desinfecta entonces utilizamos en el aparato geniturinario vamos a tener muchas ventajas porque también es antitumboral tiene un cúmulo de propiedades que hay que aprovechar ya estamos aquí atentos y listos para elaborar sus fórmulas bien no se le olvide que si usted requiere una fórmula claro con gusto vamos a elaborarla y se la vamos a enviar pero para este propósito necesitamos que nos proporcione un correo electrónico para nosotros poder a través de ese recurso enviarle su fórmula sin tardanza para que también así usted inicie su tratamiento pronto ve nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también desde ahí puede enviar la fórmula a alguien que la necesite para que pues ya se atienda debidamente utilizando este recurso de las plantas medicinales y también los suplementos alimenticios puede usted enviarle su fórmula así que ve que no tiene o bien puede adquirir una fórmula enviársela o para los suyos también adquirirla y que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar para que inicie pronto su tratamiento no cuesta el envío así que conviene ahora bien vamos a dar aprovechando los números telefónicos de nuestros patrocinadores la ubicación bueno primero línea de ayuda herbolaria esta es vía telefónica nada más usted puede llamar y sin compromiso puede solicitar las fórmulas que usted requiere para usted para los suyos o bien a través de este número telefónico de ayuda herbolaria usted puede pedir que le manden de una vez su fórmula para que ya empiece a atenderse como es correcto con plantas de manera natural el teléfono para que marque 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 bien tienen a Ecatepec la reciente apertura en avenida Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente a laboratorios salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México anotamos el teléfono para que también pueda a través de este teléfono hacer cita el teléfono es 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Ecatepec ahora en Texcoco Estado de México en Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle ya una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano Pino Suárez en Circunvalación 420 esto es en la Ciudad de México en la Merced Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya Izabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tiende en Huipurco también Ciudad de México en Calzada de Tralpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del Trenigero Estación Huipurco la atención es de Núñez a Sáud y el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipurco bien ahora vamos a hacer ya la fórmula la fórmula del día que tiene que ver con utilizar esta planta que estamos ponderando hoy pues que es una planta estupenda una planta que pues es el Zabal imagínese una planta que es de de Florida de la península de Florida ahí se da es para el sutilismo o crecimiento indeseable de vello en las mujeres que también pueden presentar acné problemas con los periodos menstruales problemas para bajar de peso diabetes si estos síntomas empiezan repentinamente bueno hay que atender quizá un tumor quizá ojalá y no que está secretando hormonas masculinas se distingue esto porque el vello aparte crece rápidamente la persona empieza a presentar rasgos masculinos aparte del acné engrosamiento de la voz incremento de la masa muscular disminución del tamaño de las mamas agrandamiento del clítoris incluso calvicie entre otras cosas así que vamos a elaborar nuestra formulación nuestra formulación es empezamos con las plantas utilizamos borraja mezquite dulce caprifolio hojas de guanábana té negro mexicano sabal menciono otra vez borraja mezquite dulce caprifolio hojas de guanábana té negro mexicano sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos o cápsulas té blanco avena con lecitina de soya glucuamilasa con multivitamínico gaba con betacaroteno nuevamente té blanco avena con lecitina de soya glucuamilasa con multivitamínico gaba con betacaroteno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora pasemos al suplemento adicional que es coadyuvante de la fórmula que acabo de mencionar pero también es ya sabemos sistema inmune y en este caso pues una un fortalecimiento un tónico para el aparato genitourinario es el edificio que contiene noni haguayano el edificio que contiene noni haguayano la clave es 18 09 18 09 se toma un vasito dosificador en la mañana cuando uno se levanta y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día no se lo olvide cuando uno se levanta y antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar contestación hacer fórmulas para las personas que nos están ya llamando vía telefónica vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días doctora habla la señora Galdina Gutiérrez bueno a tus órdenes adelante yo me estoy muy bien muy contenta porque usted me ha me ha aliviado mis rodillas las plantas las plantas si y mide doctor ahora quiero una para una comadre si con gusto dame los datos de ella que edad tiene tiene este 77 años si mide uno este 58 mide uno 58 o me adelanté bueno mide uno 58 y tiene 77 años ah si y su peso es de 60 y tantos 60 y tantos 62 kilos de acuerdo y mire doctor ella este tiene dice que su doctor que la quieren dializar si que tiene enfermito su riñón izquierdo que eso le dijo el doctor que más y que y tiene su presión doctor sube y baja tiene de 136 80 y le sube y le baja si comprendo que más y este dice que tiene que le duele el riñón bueno que le dijo el doctor que la van a dializar y que ella no quiere le este tiene este vías urinarias que dice que toda la noche a veces se levanta al baño si y nada más crezo doctor y que le digo que no quiere que no se quiere dializar y que su presión vamos a buscar rescate si doctor si me hiciera el gran favor con gusto encantado de ayudarte a ver voy a buscar mis plantas anotamos entonces son las siguientes utilizamos ten náhuatl palo brasil palo de tres costillas oreja de ratón palo de víbora gorongor perfecto bueno fue lo siguiente ten náhuatl palo brasil palo de tres costillas oreja de ratón palo de víbora gorongor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de us pero bueno siempre y cuando no tenga restricción de líquidos de lo contrario hay que ajustarse a la restricción se hierve más para que quede menos y bueno así se toma de acuerdo a la restricción que le hayan pues ordenado en este caso bueno ahora vamos con las cápsulas utilizamos sabal sería la primera vamos a utilizar acaí ortiga con vitamina D3 malungay con lisina una de cada una se toma antes de cada alimento me le gusta atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días María Gómez María Gómez adelante te escucho muchas gracias doctor bendiciones con gusto gracias por atenderme con gusto mira doctor yo tengo 78 años si peso 48 kilos me doy unos 52 si que te sucede soy hipertensa hipertensa si si mire hace como un mes más o menos me di un golpe muy fuerte en la cabeza si y este y ahora me duele mucho todas las noches tengo pesadillas no puedo dormir si y tengo el dolor las 24 horas del día si si y este aparte tengo gastritis crónica si tengo esofagitis esofagitis si siento que tengo me quema el estómago hasta la garganta estoy muy inflamada muy muy inflamado tengo el estómago si tengo hernia yatal si hígado graso si padezco colitis nerviosa si me duelen mucho las rodillas los hombros me truenan mucho los huesos si que más me duele mucho mucho la vista el oído derecho estoy perdiendo el audio si que más y tengo la vejiga caída y se me inflama mucho y cuando no puedo orinar es cuando se me inflama más si que otra cosa nada más bueno pues creo que ya bueno tengo la fórmula no hay problema anote todo entonces utilizamos lo siguiente utilizamos vamos a buscar la planta adecuada porque tiene hígado graso eso hace la fórmula poquito diferente pero bueno si lo vamos a lograr que se sienta bastante bien ya lo tengo ahora si vamos a utilizar malabar verbena rosa de castilla vejuco uvi valeriana amarilla lentejilla bueno fue lo siguiente malabar verbena rosa de castilla vejuco uvi valeriana amarilla lentejilla bueno de estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor la puede tomar si como agua de uso agua de uso por favor cápsulas vamos con las cápsulas petacaroteno con vitamina A EPA con vitamina E sangregado aceite de semilla de calabaza nuevamente petacaroteno con vitamina A EPA con vitamina E sangregado aceite de semilla de calabaza una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Juan López Rivera bueno adelante te escucho que le digas lo que tiene sí dígame lo que tiene Juan que lo que le pasa que tiene no pues yo tengo muchos problemas sí adelante te escucho Juan no puedo dormir no dormir sí qué más me siento como como que traigo la presión muy alta presión alta sí en el estómago sí y traigo los testículos inflamados sí pues orino dos veces tres veces en la noche sí varias veces en la noche qué más y luego este mire tengo los pies muy fríos pies fríos estoy llenado del nervio asiático y yo ahora no puedo dormir porque me acuesto a un lado y me duele una parte y no me duele otra y se me enfía hay dolor en la asiática sí qué más pues este eso yo perdí la vista pero ya hace dos años sí la glaucoma glaucoma ¿es usted diabético? no no diabético bueno ¿qué edad tiene? 82 años ¿cuánto pesa? eso es 55 kilos 55 correcto bueno 62 de altura 1 a 64 de altura ¿es sí? queda bien entonces vamos a hacer la fórmula no se me mortifique salimos adelante y viene sin problema bueno notamos que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos iscate cola de zorra a ver iscate cola de zorra aguardientillo raíz de china té más agua líquen islándico menciono de nuevo iscate cola de zorra agua ardientillo raíz de china té más agua líquen islántico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas polen de flores aceite de semilla de uva estandarizada clorofila natural hongo linsi menciono otra vez polen de flores semilla de uva estandarizada clorofila natural hongo linsi una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía veros feliz gracias por tu participación gracias a ti rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de estela gibson dijo así las flores la soledad y la naturaleza no nos decepcionan nunca no piden nada y nos confortan siempre hasta luego espero que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación